Minuto 52 de partido, Forlán recibe de Antonio López, la jugada sigue por la banda, Valera pura línea de fondo y Forlán marca. El uruguayo cierra los puños con fuerza, con rabia se gira el público y desafía la grada. Esa es la manera que encontró Forlán de responder a la desesperación, a la impotencia de perseguir durante 52 minutos el balón y no conseguir nada. Esa fue la respuesta para los que según Forlán no tienen memoria, para todos aquellos que durante tantas tardes le aplaudieron y que ahora han cambiado, ahora le pitan. Esa fue su manera de rebelarse, de responder. Por eso después de todo lo que sintió durante 52 minutos lo celebró así, con rabia. Que sí que está fuera de toda duda es la profesionalidad de Diego, ¿no? Después de marcar el gol le cambió la cara, apareció más, incluso sonrió. Y tuvo alguna oportunidad clara. Minuto 79 a Forlán le llega el cambio y no le gusta. El uruguayo se marcha cabizbajo y el calderón le despide con tímidos aplausos que se mezclan con algún silbido. Hay que tener comprensión para todos. Ya sentado ve como el Kun sentencia. Y cuando el argentino se marcha al calderón le despide con una ovación cerrada. Los dos delanteros marcaron la diferencia, el calderón también. Hay que decir una cosa. Yo defiendo a Forlán. No me gusta el gesto que tuvo ayer, pero me parece que es un tío muy sincero. Es buen tío. Está pasando un mal momento porque a lo mejor no tiene ese matrimonio con la afición rojiblanca que le esperaba. Pero además le creo a pies juntillas. Y además hoy ha tenido un gesto que le dignifica. Un gesto de hombre. Se ha puesto delante del micrófono y le han preguntado por las imágenes de cuatro. Y mira que claro y que conciso ha sido. Firmo debajo de todo. ¿Qué le voy a decir? Que bueno, si se sintió mal, obviamente lo siento. Pero como te digo, es un momento de calentura. Creo que todos podemos tener un momento de calentura y reaccionar de la manera que reaccionamos. Es así. Reaccioné así porque en ese momento me sentía de esa manera y no estaba obviamente contento. Es como reaccioné. Y creo que todos somos seres humanos y reaccionamos. Cuando se reacciona mal, se reacciona mal. Y es así. Es como se ve. Me habré equivocado o no, pero reaccioné y no tengo nada más para decir. Porque... Todo está... Todo está... Todo está... Gracias.